Un accidente que se produjo entre tres vehículos, en mano hacia el norte, en mano hacia el microcentro, cuando uno se dirige por Acceso Sur, pasa el puente de calle La Madrid, miren los autos, la fila es interminable a esta hora, si bien ya fueron retirados los vehículos del lugar, ya fueron apartados del Acceso Sur, de las tres trochas que tiene Acceso Sur, hay que recomendarle a los conductores que están observando justamente Ola Mendoza, si se pueden desviar en Acceso Sur cuando van por Carril Sarmiento o cuando van por Carril Rodríguez Peña, es lo recomendable, digo hacia el oeste o hacia el este, porque realmente la fila es interminable a esta hora entre el puente de calle La Madrid y el próximo puente que van a ver a continuación. Claro, habían quedado los vehículos en el medio, por suerte los pudieron sacar y ahora se está empezando a querer normalizar la situación, pero el tránsito es muy lento en la zona. La zona, decíamos, entre calle La Madrid y el puente de Adolfo Calle. ¿Cómo están las personas de este accidente con estos tres vehículos involucrados? Se encuentran en buen estado de salud, ¿sí? Chocó este vehículo rojo que ven en imágenes con otros dos vehículos que están delante de personal de tránsito de Guaymallén que trabaja en la zona. Están fuera de peligro, eso es lo importante. Si el tránsito está complicado a esta hora de la mañana para que lo tengan en cuenta aquí, es justo antes de llegar al Cóndor, sí, mano hacia el norte, se produjo este accidente con estos dos vehículos que ven también a continuación involucrados en la zona. Tránsito muy complicado, pedimos tomar otras vías alternativas, por lo menos hasta que se regularice la situación aquí en esta zona. Mira, te vuelvo a mostrar el tránsito con dirección hacia... siempre vienen en vehículo, los vehículos, digo, hacia el norte, pero miren cómo está el caos vehicular marcado, ¿sí? Sobre acceso sur. Bueno, Pablito, allí vemos entonces la situación vehicular en una zona muy transitada. Ya trabaja también la policía avial, que eso es bueno para darle orden a este sector. Bueno, Pablito, también está fresquito, ¿no? Muchas personas con camperitas, evidentemente se sienten estos 13 grados. Totalmente, Tano, está bastante fresca la mañana, ¿sí? Estamos con campera y ha empezado un viento que realmente es fresco, por lo tanto, si todavía no saliste de casa, la recomendación es abrigarte porque cambió significativamente el aire. Sí, el aire está muy fresco en esta mañana, no está lloviendo, por lo menos no tenemos llovizna a esta hora donde estamos ubicados, aquí en acceso sur, casi el cóndor, pero sí está fresca la mañana, Tano.